El Contralor Departamental de Córdoba, Omar Lozano Flores, reveló que dentro del plan de auditorías que estableció la entidad para este año se encuentra el Hospital San Andrés Apóstol del municipio de San Andrés de Sotavento, un paciente que ha sido catalogado como crítico por presuntos actos de corrupción administrativa. A solicitud del alcalde Stalin Madrigal y con base en las serias denuncias puestas a la luz pública, luego que una firma especializada auditara las condiciones financieras y administrativas de la S, la Contraloría adelantará la acciones pertinentes para establecer oficialmente si hay daño patrimonial y faltas disciplinarias y penales que puedan ser compulsadas a las autoridades competentes. Inclusive, el señor alcalde hizo una solicitud, quiero que le exprese por estos medios que escuche que está acatada, pero también quiero explicarle a ver que nosotros tenemos casi 500 puntos de control y tenemos casi 90 sujetos de control, estoy hablando de 600 aproximadamente auditorías que hay que hacer y que menos de tiempo y máxime que los trabajadores que están en alternancia. Transforzarse unas personas de Montería San Andrés tiene un riesgo, ¿sí? Estamos estudiando, vamos a ver si mediante la virtualidad nos mandan los informes, los archivos y también estamos exigiendo, entiéndase bien que nos manden los informes físicos y que los radiquen en la recepción de la Contraloría que se están recibiendo todos los informes que radiquen. Sin embargo, Lozano Flores pidió paciencia al municipio porque el cronograma de auditorías en medio de la pandemia sigue avanzando y espera que antes de concluir el año haya un examen pormenorizado de la situación. Yo sé que es el clamor y que han instaurado denuncias, pero nosotros debemos seguir un programa que con antelación planeamos para poder llegar a dichos objetivos. En San Andrés de Sotavento, la actual administración contrató una firma especializada para tener un panorama real de las condiciones financieras y administrativas. El resultado es igual a las condiciones físicas del centro asistencial, totalmente deteriorado y tiene la amenaza de ser intervenido por la Supersalud. El resultado es igual a las condiciones físicas del centro asistenciales.